que no tachateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo acá en este canal y es que hoy estamos acá en la ciudad de ocotal y es que algunos días me llamó la atención un artefacto un lugar que está acá cerca del mercado municipal hay muchas personas que tienen diferentes teorías de lo que fue dicho lugar hay quienes tienen una idea muy loca y hay quienes si se han basado en la parte histórica de este lugar curioso se imaginan vivir por muchísimo tiempo acá en esta ciudad y que ni te dieras cuenta para que en realidad existía eso y te llamó la curiosidad y pum de si tantas cosas se hicieron ahí así que espero de que estén listos michele este vídeo de hoy va a estar muy interesante vamos a explorar ese lugar empezamos y es que estamos exactamente en el barrio monseñor madrigal de la ciudad de ocotal y ustedes ya se habían fijado de este cono pero me imagino que la mayor parte de ustedes no sabían que en realidad era lo que se hacía ahí hay muchas personas que tienen diferentes versiones la primera era que se utilizaba para quemar el acerrín de una empresa que se llamaba de magón que estuvo por muchos años trabajando acá en la ciudad de ocotal luego de haber terminado de hacer sus operaciones acá dicen de que se utilizaba para quemar basura hay otros relatos más locos que dicen de que en el tiempo de la guerra se utilizaba para quemar algunos cuerpos que ese pues no estoy muy seguro otra historia muy loca que la escuché de varias personas es que este lugar se utilizaba como cárcel en los años 80 para aquellos que eran muy rebeldes esta era la cárcel otro se les ocurrió la loca idea que aquí se hacía pacto con el diablo otra loca idea es de que este lugar a las 11 de la noche él se enciende todos los días y no sé si los pobladores de este sector han escuchado algo acá está un poco imposible y difícil de creer pero son de las tantas y tantas historias de este icónico lugar dicen que todavía se puede ingresar a este lugar que hace pocos días unas personas ingresaron vamos a ver un poco a ver si se puede ingresar vamos a hacer unas tomas para que ustedes vean en realidad como es el lugar por dentro había unos tubos que funcionaban que con eso era que se quemaba el acero en aquellos tiempos eso ya no existe prácticamente lo único que está en la estructura metálica pero los accesorios de aquellos tiempos eso ya no existen ok gente ya entramos aquí qué curioso vean cómo es por dentro yo nunca me imaginé que esto estaba acá está limpio no está tan sucio yo me imaginaba que estaba más pero más sucio pero está limpio hasta una silla para que vengan a deleitarse aquí no es mentira se siente una una vibra toda rara como que no sé cómo cuesta respirar para que adentro en mi parecer pero ahí está la parte de arriba del cono muchachos el cono misterioso de ocotal esas son todas las historias que se hablan de este lugar un lugar que tiene mucha historia y que muchas personas no lo conocían un lugar que prácticamente pues cualquiera puede entrar el acceso rápido y milagro que ningún fotógrafo ha hecho una sesión de fotos aquí porque se mira algo diferente acá en la ciudad y bueno chateles este fue el vídeo del día de hoy no sé cómo se va a escuchar el audio me imagino un eco espero de que le haya gustado espero de que algún día se animen venir a dar una vuelta por acá una fotito algo y ya saben suscríbanse comparten y me comentan que otras historias locas han escuchado de este sitio acá en la ciudad de ocotal así que nos vemos a la próxima mis chateles que vieron cómo es el cono por dentro y es un lugar muy interesante